Cemento. Cofre. Cemento. Cemento. Second. Puedes apuntar esto o recordar que lo vas a hacer para... Amarillo. Acintado. Blanco. Arranza. Negro. Arranza. Y ya está. Ok. Y ya está. 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 Morado. Amarillo. Rojo. Negro. Blanco. Naranja. Claro es el que queda. No. Vale. ¿Y ya están todos? Vale, si ya están todos. Hola, ahora cuarto... Te lo pasé justo por eso. Porque dije... Así era. Cómo se hace al siguiente lado. Tú no dejes de trabajar. Son mierda. Y al menos agresivos. No sé. Claro que no. Cómo sigue? No sé. Te pude eso que se hace. Se agarra de la manita. Vale. Que va. Vale. Lo que salió. Agrega. No sé. Agrega. 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 Mejora. Agrega. No, 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 no. No, no, no hagas que se meta ahí porque entonces... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me encanta como has dicho eso, te miro en plan... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Al noroeste. Yo juraría que esto es el norte A secas Pero bueno Me hace muy fácil ¿Qué vas a morir? No, 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 no No, 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 no Va a llorar Vale, atacarme Tendrán que quitarse un mínimo de 50 Haciendo que cualquier guardia mío se lo Una puerta que no me ha salido arriba Tendrán la puerta ¡I'll be back! No... El rojo está... Un radio raro, un bambu ... Un video que está en contacto para hacer지... ru bigger... el buño es la cuenta, pero no. Sobre suenape. Safareil al pelo, ¡com49! ¡Suscríbete al canal! No te preocupes, aquí abajo no va a llegar nadie. Lana azul. Mira de lanas, no te preocupes. Ladrillo. Ladrillo. I'll take care of it. Lola. Great to see you. Hey. Draco de Blanco. Good to see you. If you say so. Muro de ladrillo de piedra ¿Puedo ayudarte? Tablones de abeto ¿Qué es hoy, entonces? Terracota Ok